Estadero Motivos, ubicado en el barrio El Portal de Jamundí, tiene el gusto de servir como espacio para el programa de esta tarde en la Cuyaja Guardia del Tango y la Música Vieja. Aquí para ustedes todos se les estamos mostrando el sitio donde serán bien recibidos, todo el mundo escuchará la música que quiera, la música de la Vieja Guardia, todo lo que pidan en el Estadero Motivos del Portal de Jamundí. La habían trasplantado, manos muy crueles, como un cardo silvestre de otros lugares, y una herencia leyenda la descubría, la indomita bravura de los jaguares. La descubrí en las tierras una mañana, como un alma sombría, muda y extraña, bajo un cielo de niebla lleno de augurio, trepando por la cumbre de la montaña. Corrió surcando la serranía, la historia injusta de boca en boca, y no hubo nadie que no supiera, que era más árida que la ronca, todos los hombres de aquel paraje. Corrieron de ella cobardemente, y no halló nunca los dulces ojos que ella quería mirar de frente. Corrieron de ella cobardemente, y no halló nunca los dulces ojos que ella quería mirar de frente. Corrieron de ella cobardemente, y no halló nunca los dulces ojos que ella quería mirar de frente. Corrieron de ella cobardemente, y no halló nunca los dulces ojos que ella quería mirar de frente. Corrieron de ella cobardemente, y no halló nunca los dulces ojos que ella quería mirar de frente. Corrieron de ella cobardemente, y no halló nunca los dulces ojos que ella quería mirar de frente. Corrieron de ella cobardemente, y no halló nunca los dulces ojos que ella quería mirar de frente. Corrieron de ella cobardemente, y no halló nunca los dulces ojos que ella quería mirar de frente. Corrieron de ella cobardemente, y no halló nunca los dulces ojos que ella quería mirar de frente. Corrieron de ella cobardemente, y no halló nunca los dulces ojos que ella quería mirar de frente. Gracias por ver el video.